Hola, muy buenos días. Este es el informe técnico de COVID-19. El día de hoy es 8 de febrero y al día de hoy se han reportado ya 141 casos nuevos a COVID-19. Recuerden que es un comportamiento de registro que ya se va regularizando una vez entrada la semana. También comentarles que se van ubicando el número de casos según los síntomas en la semana que le corresponda. Al día de hoy se han presentado ya 125.107 casos confirmados. Se suma una persona más que ha perdido la vida para darnos 9.471 casos. Nuestra tasa de incidencia de casos activos al día de hoy es 71.4, una cifra menor. Veremos cómo se va ajustando en el transcurso de la semana. Y con esto nos ubicamos en el lugar número 24 a nivel nacional de contagios en lo que va de los últimos 14 días. Tenemos nuevamente un marcado descenso. Afortunadamente ya con cifras que en la semana número 4 presentamos 2815. Todavía se irán sumando algunos otros registros de personas que enfermaron durante esa semana. Pero vemos cómo ya este comportamiento ya marca un descenso importante, el cual debemos de seguir manteniendo. Todavía 2815 casos a la semana es un número alto, por lo que hay que seguir esforzándonos por mantener las medidas preventivas. Las defunciones siguen siendo altas. Es importante que tengamos en consideración cuidar a los mayores de 60 años, vacunar su refuerzo. Todas estas personas que les está faltando algún refuerzo, acudan, se acerquen a los puntos de vacunación para su siguiente dosis. Tenemos 270 personas hospitalizadas al día de hoy, 217 en camas generales y 53 personas en área de terapia intensiva e intubadas. Con un porcentaje de ocupación de 48.01 y de 23.9 en el área de terapia intensiva. Los municipios que concentran siguen siendo los municipios de Chihuahua, Juárez, Nozigue Parral, Coutemoc, Delicia, Nuevo Casas Grandes. Poco a poco van disminuyendo también esa tasa de incidencia de casos activos. Esperamos que así se mantenga para que poco a poco podamos ir avanzando también en el semáforo epidemiológico. Muchísimas gracias, les saludo desde la Secretaría de Salud y la doctora Luisa Cervis. Buen día.